A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me mueras, que no miraste a tu sol, que no llamaste a tu puerta, que no pisaste de noche las piedras de tu cabeza, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me mueras. Mira que dice y dice, mira que la tardía aquella, mira que si fue y si vino de tu casa la la va, y así mirando y mirando, así empezó mi ceguera, así empezó mi ceguera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me mueras. Que no bebías en tu casa, que no juraste en la reja, que no miraste contigo la luna de primavera, A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me mueras. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal, los ladrillos de tu puerta, ayer, hoy, mañana y siempre, eternamente a tu vera, Eternamente a tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me mueras. Mi copla rosa y espina, saba, canela y limón, mi nombre por las escuelas. ¿Quién dijo pena? Con una copa bajaré, con la locura de un caray, y mi persona de hernado a un lajo. ¿Quién dijo pena? Cuando el reloj te va en las dos, y yo levanto el corazón, con una copla traspasada. No se alegra quien no quiera, quien quiere rompecana, y al que de pena se muera, le digo quien dijo pena, quien dijo pena, quien dijo pena, quien dijo pena. Mi día llanto y delirio, escopla de madrugada, y mi carepo martirio, que me dejó encadenar. Pero al desear por un lente, la pena que me lavaba, quiero brindar con mi cante, porque nací cantadora. No se alegra quien no quiera, quien dijo pena, quien dijo pena, con una copa bajaré, con la locura de un caray, y mi persona de hernado a un lajo. No se alegra quien dijo pena, quien dijo pena, quien quiere rompecana, y al que de pena se muera, le digo quien dijo pena. Quien dijo pena, quien dijo pena, quien dijo pena. Quien dijo pena. Muchas gracias. 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 lo son, ¿verdad? Porque todos son como hijos tuyos, pero este tiene una importancia especial. Bueno, ante todo, buenas noches. Estoy realmente feliz de volver aquí a vuestra casa. Efectivamente, este disco ha sido esperado. Esperado, pues, yo creo que por toda la gente que me quiere. Es que tú además empezaste cantando esto. Así ha diez años. Yo nunca he dejado de cantar copla. Claro. Toda mi vida he cantado copla y me he mantenido ahí R con R. R que R. R que R. Y he tenido esa gran suerte de poder ahora grabar este nuevo trabajo que hacía diez años que no grababa copla. Desde mi película Yo Soy Esa, pues, no he vuelto a grabar hasta ahora. Espero que sea del agrado de todos. Se ha hecho con muchísimo cariño y creo que es precioso. Vamos a ver, escuchen ustedes nombres, nombres. Bueno, la zarzamora, silencio cariño mío, hay pena, penita, pena, rocío, tengo miedo, limosna de amores, a tu vera que lo escuchamos, quien dijo pena también. Bueno, ese es lo mejorcito, lo mejorcito de la copla que aquí está incluido. Y además es que lo escuchamos, ayer lo escuchábamos, ¿no? En una entrevista que a ti te hacían, que tu padre te había recomendado dos figuras en las que tú tenías que fijarte, que debían de ser tu referencia cuando empezabas a cantar. Y es muy bonito porque las dos, hombres, son auténticos mitos, pero una especialmente tiene un sentido para nosotros que nos llega muy al corazón. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué te dijo tu padre, Isabel? Pues, a él, él me dijo que tenía un sentido muy especial por el idioma. En mi casa ha sido muy admirada. Y aquí también muy admirada y muy admirada, además. Muy querida. Que para una, en este caso, le gusta mucho lo que es la música, se entona bastante bien para la edad que tiene, pero eso no se sabe, lo mismo le da por ser secretaria o médico o no sé, lo que ella quiera ser. Exactamente, lo que quiera que sea feliz. Que sea buena. ¿Qué es la canción que canta? ¿Cuál es la canción que canta en casa que le gusta? Que los niños siempre tienen... A ella la que más, por ejemplo, le gusta del disco es Limosna de Amores. Y la canta ella, en tona ella así su... Y ella te canta. Dame Limosna de Amores, Dolores, dame la porcaría, pone en mi cruna flores, Dolores, que Dios se lo pagará. Y así lo canta, y así lo canta. Y tú el dúo. Y entonces estaba más y se nos cae la baba, claro. Bueno, yo ya no tengo pañuelos. Claro. Y aunque se me caiga la baba, como tengo más... Pero muy bien, valletas, valletas, es igual, no pasa nada, pasa con la fregona. Es un ángel que Dios me ha puesto ahí y... Pues claro que sí. Y yo estoy súper feliz. Pues nada, a seguir viviendo con los ángeles, soñando con los ángeles, que es lo más bonito que le puede pasar a uno en la vida. Verdad que sí. Hay que llevarlo, ¿eh? Hay cosas buenas y cosas malas. Y tiene que haber cosas malas precisamente para saborear las buenas. Efectivamente es así. Pues nada. Tienes que quedarte con lo bueno de todo el mundo. Exacto, y después quedarte con lo bueno. Y de también quedarte con lo bueno. Muy bien. Lo malo, olvidarlo. Exacto, y además del ser humano tenemos una buena capacidad para olvidar las cosas malas, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, Isabel, nos quedamos con lo bueno que es tu disco y nos quedamos con tu siempre presencia agradable en nuestro programa, aquí en tu casa, en Galicia, en tu lugar. Y ahora nos vamos a ir a cantar el candil, un candil muy especial, porque tú vas a estar aquí. Fernando Romay, un servidor, vamos a estar ahí fuera con las castañas. Ah, muy bien. Vamos a cantarla. Calentita. Sí, creo que nos quieren hasta tiznar la cara, que yo dudo mucho que lo consigan las compañeras. Lo dudo mucho, porque ya sabes que los hombres cuando nos ponemos... Si lo dudas, seguro que te lo van a poner. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Seguro. Seguro. Bueno, lo vemos después de la publicidad y además vamos a echar, Fernando Romay y yo, una carrera para llegar a cantar aquí la segunda estrofa contigo. Pero tú sabes que Fernando va a llegar antes que tú, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hombre, es que cada paso que dé Fernando Romay yo tengo que dar 320.000. Nosotros tenemos que dar 300.000. 320.000. Bueno, Isabel Pantoja. Venga. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a cantar el candil de un momento. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? Sí, claro, aquí estamos en familia. Voltamos ustedes, vamos a ver este maratónico... Tenéis que cantarlo todos, ¿eh? Candil espectacular. Oye, ¿y mi letra y mi letra? Ahora te la traemos, ahora te la traemos. Voltamos de contado, gracias. Venga, un besito. Un besito. ¡Venga, un besito! ¡Venga, un besito! ¡Venga, un besito! ¡Gracias!